La hija del rey Juan Carlos realizó un cambio radical que se ha visto opacado por el accionar de su ex marido. Como cada miércoles, las revistas del corazón lanzaron sus nuevas portadas y que a decir verdad, tanto lecturas como hola, ahondaron en el tridente del momento, Iñaki Urdangarín, Taino Armentia y la infanta Cristina. En primer ejemplar, decidió centrarse en el cambio radical que hizo la hermana del rey Felipe tras pasar por el quirófano para quitarse su característica verruga del rostro, por lo que presumió de su nueva imagen en el último acto público del pasado viernes 1 de julio en la Sala Cosmocaisa de Barcelona. Como podemos observar en la instantánea superior, la hija mediana del rey Juan Carlos se mostró encantada con su novedoso retoque estético, pero la alegría le habría durado poco dado el reciente accionar de su ex marido. En concreto, la revista del saludo desveló que el ex balonmanista y la analista contable superaron el presunto bache sentimental por lo que ahora disfrutan de unas románticas vacaciones de verano. Como dato no menor, los tortolitos llevaban tres meses sin mostrarse juntos debido a la gran presión mediática. El sábado 2 de julio, en la playa de Erretejía, disfrutaron de unas horas al borde del mar. Tomaron el sol y se dieron un refrescante chapuzón evitando también cruzarse con otros bañistas. De esta manera, el periódico en cuestión confirmó que Iñaki, Urdangarini y Ainhoa Armentia continúan tan unidos como siempre y gozan de una agradable jornada en una playa de Vidart. Un día de relax en unos meses complicados, sentenció el sitio web. Finalmente, podemos decir que el ex duque de Palma llevó a su novia al refugio favorito de la infanta Cristina dado que este rincón del país vasco-francés ha sido, por años, el destino fijo de la Borbona, su entonces esposo y sus hijos. Sí, su presente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!